El aire que respiro, el pan que me alimenta, la risa de los niños, el brandor del sol, el canto de las aves, los besos de una madre, la brisa del otoño, el gozo de soñar. Todos esos dones nos los envía el Señor. Desde el cielo, desde el cielo lleno de amor. Gracias, buen maestro, por lo que nos has dado. El sol, el agua, el grano, la vida, el universo. Desde nuestra pobreza nada podemos darte, mas te lo agradecemos de todo corazón. Todos esos dones nos los envía el Señor. Desde el cielo, desde el cielo lleno de amor. Gracias de verdad, Señor. Todos esos dones. Gracias de verdad. Todos esos dones. Gracias de verdad. Todos esos dones. Gracias, Señor. Todos esos dones. Todos esos dones. Gracias, Señor. 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 Cuando estaba en la cárcel viniste a mi celda Cuando yo estaba en caramá, tú me cuidaste En países tan celos, tú me acropiste Cuando fui torturada, fui llevarse a tu lugar Cuando estaba parado, me encontraste trabajo Fui herido en combate, vendaste mis heridas Yo buscaba bondad, me tendiste la mano Fuera negro o blanco, eso nunca importó Tú siempre serás mi hermano Tú serás mi hermano Te lo dice Jesús Te lo dice Jesús Tú siempre serás mi hermano Tú serás mi hermano Te lo dice Jesús Te lo dice Jesús Tú siempre serás mi hermano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.